Bueno, hay algo que yo creo que, y algo hemos comentado antes, hay una cosa que no es americana, que es más europea y yo creo que más española. Creo que Paul Auster lo decía, hablaba algo de esto, decía, las pequeñas solidaridades en España. Cuando ocurrió el 11 de septiembre, la gente huía. Cuando ocurrió el 11M, la gente iba. Eso lo explicó Paul Auster en una entrevista. Dice, eso es sorprendente. Cuando ocurrió el 11 de marzo, la policía tuvo un gran problema para quitarse de medio a la voluntaria. Hay una idea civil y de un tejido, es verdad que es un país viejo, pero es un país donde los tejidos humanos funcionan mucho, muchísimo, muchísimo más. Eso está permitiendo que España aguante esta crisis y aguantará. España aguantará. Pero no solamente por esto que hablamos de la madre, que no sé qué. Es que si yo tengo un poco de ropa, se la voy a dar a alguien que no la tiene. Y si tú tienes un sitio, yo qué sé, hay una chica, muy sencillo, ¿no? El otro día, hay una chica que está haciendo los exámenes de piano y no se haya perdido el piano, vino a tocar el piano aquí. Bueno, si no toca el piano, a nosotros nos molesta. O las pequeñas solidaridades entre las familias extensas. Esos pequeños tejidos, a veces, soporíferos, en cuanto a lo afectivo, ¿no? Que tú ahora has sufrido. Pero que luego en situaciones de crisis son muy importantes.